Ahora sí, señoras y señores, me da muchísimo gusto presentarles a nuestra entrevista. Sé que nos están escuchando a través del podcast, sé que también nos pueden ver a través de los videos. Les agradezco que nos estén acompañando a quien nos escucha o a quienes nos ve. Y bueno, hoy tenemos aquí en Ideas de Negocios este canal especializado en empresas y negocios al director del Instituto Hábitos, Mauricio Sánchez. Él nos va a hablar de tips inteligentes para llevar a cabo nuestras finanzas. ¿Pero quién es esta empresa? ¿Quién es este instituto? Ahora sí, ¿cómo estamos, Mauricio? No sé si me escuchas. Muy buenas tardes. Claro que sí, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, hombre, bienvenido a Ideas de Negocios. Y pues quisiera comenzar, Mauricio, a saber quién es, qué hace el Instituto Hábitos. O tú lo fundas, tú lo diriges. ¿Me puedes poner en contexto, por favor? Claro que sí, Instituto Hábitos. Es una empresa que fundamos hace alrededor de seis años. Mi esposa, socia y compañera y yo. Y lo que nos dedicamos es realmente a dar información y a enseñar a la gente a mejorar su calidad de vida en todos los sentidos, desde temas de salud, alimentación, ejercicio, mentalidad. Y obviamente también nos apoyamos en cómo crear negocios en esta nueva era, en esta era digital post-COVID. Y que creemos que más allá de los problemas que hemos venido viendo actualmente, creo que hay muchísimas oportunidades. Y hay que tomar los aprendizajes de lo que esta pandemia nos ha dado para ver qué es lo que podemos hacer en nuestras finanzas y en nuestra vida personal, ¿no? Tanto cuidar de nuestra salud física, emocional, mental, pero también de nuestra salud financiera. Interesante. Entonces, salud, alimentación, mentalidad. ¿Qué está pasando, mi estimado Mauricio, en estos momentos? ¿Qué percibes de emprendedores, empresarios, gente de negocios? ¿Cómo están enfrentando la pandemia? ¿Qué les está dejando de problemas? Y aquellos que están logrando superarlo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo derribar estos diferentes retos que trae una nueva situación como la que vivimos? ¿Cuáles serían tus consejos? Mira, definitivamente creo que hay mucha incertidumbre, y eso es a nivel empresarial, a nivel personal y a nivel familiar también existe la incertidumbre, porque realmente es una situación nueva que por lo menos nosotros no habíamos vivido nunca, ¿no? Entonces, lo mismo se está reflejando en los negocios. La forma de hacer negocios está cambiando. Sin embargo, estamos en una situación completamente distinta, que se hubiera posado hace algunos años, ¿por qué? Por la tecnología. Hay negocios que se están reinventando, inclusive sectores, los que tú pensarías que son los más afectados, típicamente como el sector restaurantero o la hotelería, han llegado a crear nuevos modelos de negocio, como son los dark kitchens, este tipo de negocio en restaurantes, en donde en vez de que te rentaban antes una oficina, te rentan una cocina y tú puedes montar un negocio restaurantero sin tener ni una inversión fuerte, sin tener camarero, sin tener básicamente una infraestructura, y todo se hace a través de las aplicaciones de delivery. O sea, tú tienes una cocina para repartir a domicilio. O, por ejemplo, tú lo ves también en lo que es el turismo. Ha crecido muchísimo el turismo rural. La gente está saliendo de sus casas, de las ciudades, para tener experiencias mucho más en contacto con las naturales. Entonces, empiezas a ver gente que tenía quintas, gente que tenía terrenos en el campo, haciendo campings, poniendo estos domos donde la gente puede pasar la noche viendo las estrellas desde la comunidad de un cuarto. Entonces, creo que esto, y como en todas las crisis sucede, tenemos la oportunidad de reinventarnos. Y eso es la idea, tomar lo positivo que viene de ahí, porque realmente en las crisis son donde se crean las grandes empresas, donde se crean las grandes oportunidades. Porque seguimos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, no podemos ir avanzando, no podemos crecer. Entonces, creo que de eso se trata esto, de aprovechar las crisis y ver cómo podemos cambiar nuestro negocio, cómo podemos cambiar nuestra, inclusive nuestra manera de vida. Ya ahorita mucha gente trabaja desde el hogar, hay gente que se va a la playa, hay gente que se va a otros lados a trabajar. Yo personalmente no estoy donde normalmente estaría. ¿Por qué? Porque ya estamos todos interconectados. Las empresas ya no tienen que tener necesariamente una ubicación física y eso se puede traducir en una mejor calidad de vida de las personas. En vez de tener lo que hacíamos tradicionalmente, tener que manejar una oficina como lo hacíamos típicamente, ahorita ya se están creando otros modelos de colaboración vía remota. Interesante esto que me planteas. Ahora yo te quisiera preguntar, mi estimado Mauricio, antes de preguntarte a ti, veo más de 30 personas conectadas aquí y quisiera yo preguntarles a través de las diferentes redes, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch. ¿Ustedes cómo están viviendo esta incertidumbre? ¿Se están reinventando? La pandemia sí les está generando mucha incertidumbre, poca. Pónganme en sus mensajes la respuesta a esto. ¿Se están reinventando? ¿Sí me estoy reinventando? ¿No me estoy reinventando? La empresa en donde estoy lo está haciendo. Y hablando ahora sí, Mauricio, de tu metodología. ¿Qué casos de éxito han tenido en el Instituto Hábitos? ¿Cómo fomentar hábitos positivos, tanto mentales o intelectuales, tanto en las empresas como de manera personal? ¿Cómo es la metodología que usan? ¿Cómo es las experiencias que han tenido? ¿Y a qué resultados han llegado también? Claro, mira, te comento. Nuestro programa estrella, el core del Instituto Hábitos, es una certificación en donde nosotros capacitamos a coaches, convertirse en coaches en cambio de hábitos. Es decir, son personas que aprenden de alimentación, que aprenden de estilo de vida, de meditación, de mentalidad, de emociones, de movimiento, de ejercicio y de emprendimiento. Después de un programa de 10 meses, ellos llevan a cabo un proyecto y empiezan a emprender en temas relacionados con la salud. A la fecha tenemos más de 5.000 coaches que se han graduado a nuestro instituto en cerca de 25 países y tenemos gente que antes se dedicaba mucho a zonas más de casa, que empezaban primero preocupándose por el tema de la salud a nivel familiar, cómo cuidarse más, cómo fortalecer su sistema inmunológico y terminan haciendo negocios ya sea digitales o negocios presenciales. He visto desde tiendas en línea autores que se han convertido en autores de libros, personas que han creado sus propias escuelas digitales, escuelas en línea, gente que da cursos, talleres o emprendimientos también para llevar a cabo un estilo de vida saludable a las empresas, donde realmente la gente ve que está muy estresada, hacen programas de bienestar corporativo y tienen clientes muy grandes y están impactando realmente a muchísima gente, no nada más dentro de sus familias, sino en sus comunidades y llevando este mensaje de salud y bienestar mucho más adelante. Interesante, cinco mil coaches que han salido de el instituto y me llama también la atención parte de lo que me estás diciendo, permíteme leer antes a Gaby Medina, que dice transformar e innovar para salir adelante en todos los ámbitos. Gracias mi querida Gaby, AVE Estudio de Comunicación presentes, también a mi querida Mariel por estar aquí presente y mandando saludos, Josefina mandando saludos a nuestro invitado. Yo les quiero hacer otra pregunta, ustedes ahí en casa, en el trabajo, pues ahora creo que todos en casa, ¿cómo han visto esas opciones? ¿En qué temas les interesa más? El tema de salud, el tema de emprendimiento, de estilo de vida, ¿cuáles son o mentalidad? ¿Cuáles son los puntos que para ustedes serían más atractivos capacitarse? Déjenmelo saber y en un momento leo sus mensajes. Y bueno, Mauricio, para ti me gustaría un poco recalcar esta pregunta. ¿Qué has visto tú en el crecimiento de los coach? ¿Cómo llegan las personas? ¿Y qué es lo que se logra después? ¿Han puesto sus propios negocios? También me gustaría preguntarte cuánto cuesta ser o certificarse como coach y qué le dirías en una tercera pregunta ahí mismo a estas personas que dicen, bueno, es una industria que tal vez está estigmatizada ya, que son los detractores, los críticos de esta industria. ¿Cómo tú apelarías? ¿Cómo tú les dirías a ellos esta industria aporta qué? ¿Y cuál es su valor agregado? Claro, mira, nuestro programa dura cerca de 32 semanas, en partir de 8 de febrero a nivel internacional. Digo que vemos muchísimos temas desde la metodología de negocio como obviamente para aprender a ayudar. ¿Y qué es lo que tiene que ser lo más importante? Creo que al día de hoy nos hemos dado cuenta que la única manera de cuidar nuestra salud es nosotros tomando control de ella, siendo responsables por nuestra salud y cómo lo podemos hacer fortaleciendo nuestros hábitos, mejorando nuestro sistema inmunológico. Si nosotros tenemos unos hábitos saludables, unos hábitos de vida que nos permitan tener una buena calidad de vida y nos mejoren nuestra condición física en todos los sentidos, vamos a ser mucho más inmunes, por así decirlo, a este virus o a cualquier otra enfermedad. Entonces creo que la importancia, la gente está cambiando de decir, oye, lo único que quiero es cuidarme para tal vez bajar de peso, o cuidarme para verme mejor en el Instagram, cuidarme para ver el más fit, por algo que decir, bueno, realmente tengo que cuidar mi salud. Porque si tú ves una correlación de los países con mayor problema que han tenido con temas de pandemia, de enfermedades y de muertes, son los países con mayor sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como muchísimas de estas que son completamente prevenidas y son debido a nuestros hábitos día a día. Entonces nosotros cuidamos nuestros hábitos, vamos a tener una mucho mejor salud, vamos a tener un cuerpo y una calidad de vida mucho mejor que nos va a permitir ser mucho más fuertes a esta o cualquier tipo de enfermedad. Entonces yo lo que te puedo decir es que la gente no sabe cómo hacerlo. La gente a veces va al doctor, pero un doctor te va a dar tal vez una dieta, un doctor te va a decir algunas cosas, pero no te va a ayudar a lograr ese cambio. Un coach es alguien que te acompaña, que te ayuda a lograr una meta. Y si tu meta es decir, yo quiero mejorar la salud de la mía y la de mi familia, el coach te va a llevar de la mano paso a paso a que cambies básicamente tu calidad de vida y la de tus personas. ¿Cuánto cuesta? Es un programa que cuesta alrededor de mil dólares. Es muy accesible porque obviamente lo hacemos todo digital y es avalado por la American Association of Drugless Practitioners en Estados Unidos y por la Secretaría de Educación Pública. Entonces realmente estos coaches, desde gimnasios, han puesto desde talleres en línea, han puesto desde escuelas en línea, han dedicado a hacer coaching uno a uno, a coaching en empresas, dan también muchas veces talleres en escuelas, han creado marcas de alimentos saludables, tiendas en línea, muchísimos, muchísimos negocios muy diversos en donde aplica, porque ya con el conocimiento y con la metodología de emprendimiento que les damos, es mucho más fácil que ellas puedan empezar a emprender y tener un impacto positivo en la sociedad. Muy bien, la verdad es que me llama la atención lo que me dices. Bueno, mil dólares, alrededor de 20 mil pesos esta certificación, 32 semanas es lo que me dijiste también, es correcto. Así es. Y bueno, avalados tanto por la Secretaría de Educación Pública y como por organismos allá en Estados Unidos. Interesante. Yo creo que a todos nos hace bien buscar pues cómo crecer, no solo en los negocios, no cómo emprender nada más, sino también ver todas las esferas de la vida que tenemos, que tenemos que cuidar y que nos ayudan también para dar buenos resultados en los negocios. Creo que el Instituto Hábitos me llama la atención incluso, hablando de hábitos, si quisiera cerrar con eso, mi estimado Mauricio, quien no pueda acceder pues al Instituto Hábitos, ¿qué le dirías de lo que tú has aprendido? Si concentraras en unas pocas frases, pues cómo cambiar a veces una ruta que llevamos mal en cuanto a hábitos, cómo motivarnos, cómo impulsarnos en los negocios, ¿cuáles serían algunos puntos muy concretos que tú le dirías a la gente para hacerlo? Yo creo que lo primero es la mentalidad del por qué quieres hacer dicho cambio o por qué quieres convertirte en la persona que estás buscando. Ya tienes tu objetivo, una meta y esa mentalidad no es lo mismo hacerlo por alguien que te felicite o te digan o hacerlo para alguien más que porque realmente tú estás convencido. Si tú tienes esa mentalidad de ser mejor porque va a cambiar tu experiencia de vida y por decirte un ejemplo, mi experiencia de vida va a ser mejor si estoy saludable porque voy a estar mejor con mis hijos porque no me voy a enfermar, por decirte algunas cosas. Primero la mentalidad y segundo es seguir aprendiendo siempre y eso implica para todo. Ahorita, si te pones a ver, YouTube es una universidad, la universidad no es del mundo, hay de todo, de gente buena, algunos tal vez no tan buenos, pero bueno, obviamente hay información en internet de cualquier cosa. Ya realmente no es un obstáculo en no tener un recurso para aprender sobre algo. Inclusive ves programas sumamente económicos y te digo, el programa nuestro es para lo que damos, de verdad que es muy, muy, muy económico, pero inclusive hay cosas gratis. En el instituto y obviamente en YouTube, en cualquier cosa, puedes aprender muchos temas que a ti te interesen, perseguir esa pasión y seguir estudiando, seguir aprendiendo siempre. Eso te va a dar la habilidad de tú poder empezar a entender lo que tú quieres y cómo llegar a ese objetivo. Muy bien, la verdad es que en lo personal me gustan todos estos temas, ha sido un gustazo mi estimado Mauricio Sánchez, director del Instituto Hábito, platicar contigo, te espero pronto y bueno, permíteme antes de despedirte, agradecer a Mariel Medina, Gaby, Josefina, a los que estuvieron interactuando, Javier Amosurrutia, desde LinkedIn, seguirán por aquí, pónganme el número uno para saber quién está por aquí y saludarlos y bueno, de nuevo Mauricio, un gustazo y que tengas muy buena tarde, te esperamos pronto. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.